Soy feliz por ti, señor Yo le canto con amor Porque ha hecho maravillas Y milagros fiel de ti Hoy soy feliz Canto le honro Gloria al nombre del Señor Hoy yo le canto con el alma Dando gracias por su amor Oh, oh, oh Si tú quieres ser salvo Ven a Cristo, mi Señor Como a tu sangre derramada Limpiará tu corazón Hoy soy feliz Dando le honra Gloria al nombre del Señor Hoy yo le canto con el alma Hoy yo le canto con el alma Hoy yo le canto con el alma